Hola muchachos como estan? Espero que estén muy bien porque el dia de hoy les vengo a hacer un nuevo video de Azor Fire Y vamos a hacer lo que se llama un entrenamiento Listo, vamos de una Bienvenido al valle de tormenta Para el entrenamiento de conducción Mech Conoceras mas acerca de nuestros equipos mas innovadores En el lado izquierdo, podrás echar un vistazo tanto al HP como al Nitro La munición esta en el lado derecho Los ataques especiales cuestan Nitro Este se va a generar de forma automática cuando no lo utilices Ok, la introducción ha terminado Ahora vamos a empezar la práctica En primer lugar, tratar de estirar tus brazos y piernas de metal Camina un poco Bueno, ese es el tercer entrenamiento No lo he podido subir porque Bueno, peor que todo no tiene internet por 5 meses 5 meses son bastante tiempo Y lo segundo es porque también son muy malos Son muy muy malos manejando los Mech Como conocerán, este es el entrenamiento Mapa normal, es el tercer entrenamiento Y bueno, vamos a acabar esto Si, me siento muy lento Los Mechos muy lentos ¿Qué pasó? Bueno, espero que lo estén viendo bien Ahí han pasado dos fallitos ahí Ojalá no se noten Y bueno, vamos a... Bueno, tengo que llegar volando ¿Ya tú? Llego volando Y van a ver por qué estoy tan malo Se van a dar cuenta que son muy malos Bueno, disparar Aquí, sal muchacho Después de esto no sé que va a subir Buen trabajo Ahora vamos a ver Cómo vuelas con esta máquina Dígame si subo a Soul Fire O lo que sé Forsaken Hearthstone Vean, están invisibles Aparezcan Oye, yo sí Ah, debe ser Ya sé por qué es así Un poco La mejor forma Más fácil Es con Nitro Pero ¿Pondría estoy mal? La mejor forma es con Nitro Pero Contra jugadas reales Es bastante difícil O sea, no sé cuál que contra esto Porque estos obviamente Son contra la PC Y así nomás esto Me quedan difíciles Imagínense Cómo serán los reales Y se movió apenas la cabeza Pero Haga algo muchacho Ya, ya, ya Decinue hasta ahora Decinue hasta ahora Y me queda un minuto O sea, es que Si esto fueran No Es que Es que para qué decirles Tengo que practicar Voy a empezar a practicar Ya, ya Ah, faltan tres Listo Ahí ya acabó Alemán Muy bien Ya eres un conductor De Mech calificado Mira hacia adelante Para luchar con tu Mech En el campo de batalla Misión exitosa Bueno, amigo Chistosa Esto era muy cortico Así que Veré que subir Y no siendo más Me despido Bye Chao, chao Es una excelidad Bueno Espero esta información Que la acabe de darle Para ser vivo Más adelante Espero Poder darles un video Y yo ya lo que Es